¿Qué tal? Buenas tardes. Últimos compases de este puente por el 1 de mayo que termina para muchas personas volviendo a casa, así que lo primero es ver qué tal se circula hasta ahora en las carreteras. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Astro, pendientes de un accidente en el acceso a Valencia por la 3 a su paso por Chiva, de entrada a Valencia por la 62 en Dueñas, en Cantabria la 8 en Sopeña, en sentido Vizcaya, también pendientes de más alcances en Alicante la 31 en Monforte del Cid, hacia Albacete, en Málaga, en la 45 en Casa Bermeja, en sentido Madrid, en Sevilla en la P4, en Los Palacios y Villafranca, en sentido Sevilla, y también pendientes de otro más en Barcelona, la C32, en Calella, hacia Girón, al margen de todos estos accidentes, destacamos lo más complicado en Madrid, el A5, el Navalcarnero, en ambas direcciones y también de entrada por la 1 a su paso por el Molar. Vamos enseguida con la crónica de este lunes 1 de mayo, pero primero la previsión del tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes, mañana de nuevo va a hacer calor prácticamente veranigo durante la tarde en el sur, especialmente en Extremadura, sur de Castilla-La Mancha y el Valle del Guadalquivir, con máximas cercanas a los 35 grados, cerca de los 30 en el resto del interior peninsular, más bajas en puntos costeros, entre los 20 y 25 grados de máxima. En un día que será soleado, a primeras horas va a hacer un poco de fresco, después, como decíamos, algo de calor, y durante la tarde solo esperamos algunas tormentas muy localizadas en la isla de Mallorca. Y a y media, hora 25, Deportes, Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, con mucho fútbol en primera división, al descanso, Mallorca 0, Athletic Club 0, luego se jugará el Sevilla-Girona a las 9, en segunda división ha terminado el Sporting de Gijón 3, Lugo 1, y en el Máster de Tenis de Madrid ha caído eliminada en octavos de final Paula Badosante-Sakari, Bernabé Zafata ha ganado al ruso Safiulín y se ha metido en cuartos de final. Así empieza Hora 25, con las voces de los que se han echado a la calle en España en este primero de mayo. Primero de mayo, de clase y combativo. Primero de mayo, de clase y combativo. Estamos luchando por los que han venido antes que nosotros y por los que vendrán después. Por la defensa de los trabajadores. Porque creo que todos somos clase trabajadora, nuestra vida depende del sueldo que cobramos. Y sobre todo por lo que estamos perdiendo un poco, el poder adquisitivo, los precios suben y estamos perdiendo el poder adquisitivo. Un día de trabajo marcado por una exigencia a los empresarios por parte de los sindicatos que suban los salarios. Tanto comisiones obreras como UGT amenazan a la patronal con un otoño caliente si no llegan a un acuerdo para aumentar los sueldos cuanto antes, antes de irnos de vacaciones en verano. No se puede dejar para después, dicen los líderes sindicales. En la calle ha pasado también este día de los trabajadores Elsa Llorente. El pueblo unido jamás será vencido. 60.000 personas, según los sindicatos, 10.000 según la delegación del gobierno han salido unidas hoy en Madrid a reivindicar subidas salariales para los trabajadores. Que ya que está subiendo todo de precio, que también podría subir un poco los sueldos. Así de claro lo tiene Diego, hijo de Felipe. Están teniendo muchísimos beneficios y se siguen recortando sueldos y derechos a los trabajadores. Ahí apunta el lema de la movilización, subir salarios, repartir beneficios. Y en el escenario, mensajes directos a los empresarios con los que están negociando el Acuerdo General de Salarios. Pepe Álvarez UGT, Unai Sordo, Comisiones Obreras. O en un plazo muy breve de tiempo tenemos un acuerdo o se van a quedar solitos en la mesa porque nosotros vamos a llenar las calles de nuestro país. Si COE no se aviene a un acuerdo hay que actuar desde la palanca fiscal y hay que subir el impuesto de sociedades hasta el 20 o el 25%. Porque hoy los sindicatos también han pedido que la gente vote en las próximas elecciones. Pero los sindicatos no somos neutrales cuando hay tanto como lo que se juega España en este año 2023. Piden que se apoye a fuerzas progresistas que defienden lo público. Los partidos del gobierno han secundado las reivindicaciones de los sindicatos en la calle pero va riendo para casa. Lo ha hecho Yolanda Díaz. Bien el gobierno ha cumplido con sus funciones, ahora toca que la patronal cumplan exactamente... Lo ha hecho la número 2 del PSOE María Jesús Montero. A la contra tenemos un partido popular que ha estado en el no por sistema. Ha dicho que no a la subida del salario mínimo, ha dicho que no a la subida de las pensiones. Y todo eso que ha hecho el gobierno no es suficiente para otra parte del gobierno. No puede permitirse concluir la legislatura con dos temas pendientes tan importantes para las familias como son las hipotecas, que es necesario toparlas y por supuesto los precios de los alimentos. Irene Montero ha sido la voz de Podemos en este 1 de mayo en el que todos han mirado al día 28, a la cita con las urnas. Y quizá por eso hoy Unidas Podemos ha forzado una foto de unidad. Yolanda Díaz, Irene Montero, Alberto Garzón... Hasta 6 ministros del gobierno de Sánchez están hoy manifestándose con los sindicatos. Pero es que ellos son los máximos responsables del retorno del poder... ¿Eso cree Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular? ...que la mejor garantía para el empleo es que Pedro Sánchez pierda el suyo. Ya falta menos, ha escrito Núñez Feijó en Twitter, donde Pedro Sánchez ha vuelto a presumir de paz social. Información de Inma Carretero. Hora 25, con Marina Fernández. Pero es un mensaje de paz social, que es justo lo que no tiene el presidente Macron en Francia... ...tras su reforma por decreto de las pensiones. Estos son los disturbios y los choques con la policía que han vuelto a producirse esta tarde en París... ...en las protestas convocadas este 1 de mayo. Protestas que sirven a los sindicatos para mostrar de nuevo su pulso antimacronista... ...tras ese aumento por decreto de la edad de jubilación. Según el Ministerio del Interior francés, han salido a la calle 782.000 personas en ciudades de todo el país. Corresponsable en Francia, Vicenç Batalla, buenas tardes. Buenas tardes. Estas 800.000 personas es la segunda, casi 800.000 personas, es la segunda cifra más alta... ...desde el inicio de las movilizaciones en enero. Y solo en París han sido 112.000, la segunda mayor cifra. De hecho, la manifestación en la capital ha tardado casi cinco horas en acabarse... ...desde la Plaza de la República hasta la de la Nación, en dos itinerarios diferentes. Pero el cortejo también se ha ralentizado porque por delante iban tantos grupos antisistema... ...como antidisturbios y llegados a la Plaza de la Nación se han multiplicado los incidentes... ...hasta el incendio de un edificio en obras que los bomberos se han encargado de apagar. En el comienzo del desfile, el líder reformista Logan Berger, en relación a la falta de diálogo... ...con el gobierno del presidente Macron, lo ha comparado con la situación más fluida... ...que tienen los secretarios de Comisiones Obreras y la OGT con el gobierno español. Es diferente lo que ha pasado en España con nuestros camaradas Unai Sordo o Pepe Álvarez. En nuestro caso, no ha habido una puerta abierta. Yo creo que hay una divergencia fundamental sobre lo que un gobierno de Pedro Sánchez... ...considera normal en términos de diálogo social y lo que no comprende el gobierno francés... ...en términos de democracia social, decía Berger. Más allá de esto, el balance provisional de la protesta es de 291 detenidos en toda Francia... ...con un policía con quemaduras de gravedad en la capital... ...y un manifestante también herido de gravedad en una mano en Nantes. Pero los sindicatos se ven reforzados por este 1 de mayo. Este martes se vuelven a reunir para decidir sobre la continuación de las movilizaciones. Vicens, gracias. Gracias a vosotros. Y en Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni ha lanzado su propio desafío a los sindicatos... ...al aprobar en un Consejo de Ministros convocado hoy, Día del Trabajo, una reforma laboral sin acordarla con ellos. Aunque las centrales no ven con malos ojos algunas medidas, como mejoras fiscales... ...la norma amplía los contratos temporales y se lleva por delante la renta de inserción para la ciudadanía... ...una prestación que cobran 800.000 hogares vulnerables. El gobierno italiano la va a sustituir por otra ayuda, pero mucho más acotada, que va a ser temporal... ...y que no van a poder cobrar los parados en edad de trabajar. Roma, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. Es el mundo al revés, según los sindicatos italianos. Del puente del 25 de abril en Italia, al puente de este primero de mayo... ...la mayoría de parlamentarios de la coalición de gobierno estuvieron de vacaciones... ...y perdieron una votación en la Cámara. Pero... En el día de la fiesta de los trabajadores, el gobierno trabaja, ha declarado la primera ministra Meloni. No entiendo por qué el primero de mayo debe celebrarse un Consejo de Ministros... ...ha comentado Landini, secretario del más importante sindicato, para aprobar por decreto... ...una reforma laboral que ha calificado de arrogante y ofensiva. Una provocación, según la líder de la oposición Slein, del Partido Democrático... ...porque si bien modera algo la presión fiscal a los trabajadores solo hasta final de año... ...la rebaja mucho más a empresarios, aumenta la precariedad, reduce y limita la renta de ciudadanía... ...equivalente al ingreso mínimo vital y dificulta el acceso de inmigrantes al trabajo. Las manifestaciones en todas las ciudades de Italia se han convertido, pues, en protestas... ...contra el gobierno de Meloni, con gritos de... ¡Resistencia! Y al paso por el centro de Roma, muchos han firmado su protesta con el lanzamiento de huevos y petardos... ...contra la fachada de la presidencia del gobierno italiano. Y al hilo de este primero de mayo, de lo que están pendientes en los mercados laborales de todo el mundo... ...es de cómo la inteligencia artificial, la digitalización de los procesos y las nuevas tecnologías... ...van a trastocar casi el 25% de los puestos de trabajo en los próximos cinco años. El dato lo da el Foro Económico Mundial, que calcula que para 2027... ...se habrán destruido 26 millones de puestos de trabajo por todos estos procesos... ...que han venido para quedarse. Pablo Anzola. Sí, administrativos, contables, cajeros, cajeras, repartidores... ...en esas ramas de trabajo, 26 millones de puestos desaparecerán en todo el mundo... ...sólo en los próximos cinco años. El motivo es la llegada de la automatización y la inteligencia artificial... ...que según este informe del Wolf Economic Forum... ...tres de cada cuatro empresas incluirán en sus planes de trabajo... ...tres de cada cuatro empresas incluirá en sus planes de trabajo... ...y con ese paisaje estima ese Foro Económico Mundial... ...que uno de cada cuatro empleos de la actualidad va a dejar de ser tal y como lo conocemos... ...aunque esto puede parecer amenazante... ...los expertos aseguran que la tendencia será positiva. Miguel Lucas es director de innovación en Llorentico. Se van a reemplazar muchas horas de talento humano... ...que van a suponer un desarrollo económico sin precedentes. Es lo que ocurrirá, dice el informe, en la mayoría de países avanzados. De hecho, los empleos que crecerán con más rapidez... ...serán precisamente los especialistas en inteligencia artificial... ...y es que esas habilidades ya son las más valoradas por las grandes empresas. Este lunes, además, una mujer, una temporera marroquí... ...ha muerto en un accidente de autobús en Huelva. Iba junto a otras 38 trabajadoras que junto al conductor han resultado heridas. Tres de ellas están muy graves. Estaban aquí para trabajar en La Fresa y, de hecho, en el momento en el que el autobús ha volcado... ...se dirigían a una finca del Rocío. Joan Jimeno. Sí, van hacia allí cuando ha volcado el autobús que se ha salido de la carretera... ...que está a la altura de Almonte. La Guardia Civil está investigando todas las circunstancias del accidente en el que sí. Ha muerto una mujer, una temporera marroquí y otras tres están muy graves. Son unas pocas de las miles de mujeres marroquíes que están en Huelva... ...para trabajar en la campaña de los frutos rojos en el campo andaluz. Aquí en la SER, en la Ventana, la portavoz del colectivo Mujeres 24 Horas de Huelva... ...Ángels Escriba ha dicho que no le extraña lo que ha pasado... ...por las condiciones en las que trabajan estas mujeres. Teniendo en cuenta la orografía del terreno, que son fincas, en muchos casos aisladas... ...con caminos maladecentados y, por supuesto, con mala iluminación... ...pues susceptibles de provocar todo tipo de accidentes. No es extraña lo que ha pasado hoy. Condiciones del terreno que se suman a jornadas eternas que se alargan hasta la madrugada... ...incluso, sobre todo ahora, que quedan unas pocas semanas de recogida de la fresa. Mañana es 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid... ...y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no quiere dejar pasar la oportunidad... ...de utilizar la celebración para confrontar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En concreto, por la hipotética presencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el acto. Una presencia que aún no se ha confirmado oficialmente... ...pero que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid tachan de provocación... ...porque dicen que no se le ha invitado formalmente. ...una sobreactuación por parte de Ayuso, porque Bolaños ya estuvo en los actos institucionales del año pasado... ...y no hubo ningún problema. Pero este año tenemos elecciones a la vuelta de la esquina... ...y hay que tener en cuenta que Doñana, el lío por el plan del PP y Vox en Andalucía para el Humedal... ...ha desplazado a Ayuso del epicentro nacional en su constante enfrentamiento con Sánchez. La ha sustituido el presidente andaluz y en la Puerta del Sol, la sede del Gobierno madrileño... ...quieren recuperar ese protagonismo. El Gobierno central no va a entrar en el juego, acusan a Ayuso de patrimonializar el día de todos los madrileños... ...pero insisten en que van a estar en el acto de mañana. Radio Madrid, Javier Carrera. El presidente andaluz lleva semanas acaparando titulares gracias a su enfrentamiento por Doñana... ...y eso desvirtúa la táctica de la Puerta del Sol que pasa una vez más... ...por convertir los comicios en un plebiscito entre Sánchez y Ayuso. Así que la estrategia es abrir un nuevo frente con el Gobierno. La excusa esta vez es la presencia del ministro de Presidencia en los actos del 2 de mayo. El señor Bolaño no está invitado. A mí me han enseñado que cuando a mí no me invitan a un sitio yo no voy. A no ser que lo que quiera es montar lío, ¿no? El número 2 de Ayuso, Alfonso Serrano, alimenta así la polémica... ...pero en la Moncloa ven venir la maniobra y prefieren que Ayuso se retrate sola. La portavoz Isabel Rodríguez defiende la presencia del Ejecutivo. Y tendrá muy difícil explicar la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...que quiere convertir su fiesta en una pelea política. Bolaño se acudió al año pasado sin más consecuencias... ...pero esta vez queda un mes para las elecciones... ...y en la Puerta del Sol parecen haber encontrado la coartada perfecta... ...para recuperar presencia nacional... ...y evitar de paso hablar de su gestión en sanidad o en las residencias. Aunque en Europa no abren las bolsas porque es festivo... ...Wall Street sí ha levantado y la persiana... ...aunque para evitar el pánico antes de empezar la sesión... ...ha suspendido directamente la cotización de First Republic... ...un cortafuegos tras conocerse la compra de la entidad... ...por parte de uno de los grandes bancos del país, de JP Morgan... ...que va a asumir todos sus depósitos y prácticamente... ...todos los activos de ese banco regional. El tercero que cae como consecuencia del terremoto bancario... ...que se desató el mes pasado con la quiebra del Silicon Valley Bank. Acaba de decir Joe Biden, el presidente de Estados Unidos... ...que quienes tuvieran dinero depositado en el banco... ...van a estar protegidos... ...pero que los accionistas van a perder sus inversiones... ...y ha pedido mejor supervisión para los bancos. Javier Ruiz, buenas tardes. Sí, buenas tardes, porque la banca que está teniendo apuros ahora mismo... ...es precisamente la única banca que se desreguló. Lo hizo Donald Trump. Anuló las leyes que regulaban aquella banca en el año 2018. Y ese nicho de banca mediana lleva ya tres accidentes. Tres bancos caídos en Estados Unidos en poco más de dos meses. Silicon Valley Bank, Signature Bank y hoy Fair Republic. El de hoy, Marina, es el banco número 14 en tamaño en Estados Unidos. Así que ya no estamos hablando de pequeñas piezas... ...sino de banca muy considerable. De hecho, es la mayor quiebra desde Washington Mutual en el año 2008. El banco no ha llegado ni siquiera a cotizar... ...porque iba a caer un 34% en bolsa... ...así que para evitar el pánico bancario... ...lo que decía Biden, que todo el mundo perdiera todo su dinero... ...se ha frenado la cotización. Así que lo que antes valía 25.000 millones hace dos meses... ...hoy no vale absolutamente nada. Y a partir de aquí el rescate. JP Morgan se queda con Fair Republic. Un banco grande se hace todavía más grande. Y esa es la clave privada de la operación. JP Morgan se anota un beneficio de 2.600 millones de dólares. A esta hora está ganando un 2,4% en Wall Street. En lo público. En lo público. El Estado sigue siendo quien paga cada crisis bancaria. En este caso, lo público va a correr con al menos... ...13.000 millones de dólares en pérdidas. Javier Ruiz, gracias. Un abrazo hasta ahora. Hablábamos hace un momento de la inteligencia artificial en el trabajo. Bueno, escuchen esto. Así suena uno de los podcasts del New York Times, que es lo que estuvieron escuchando durante 16 horas los participantes de un experimento mientras les escaneaban el cerebro. Después toda esa información recogida por el escáner se pasaba por un sistema de inteligencia artificial que ha aprendido a leerles esos pensamientos hasta tal punto que después ese sistema ha sido capaz de verbalizar lo que esos mismos individuos estaban pensando al ver otro contenido diferente. Un experimento que, por cierto, usa un sistema que ya empieza a resultarnos familiar. Es el GPT, el que usa el chat del mismo nombre que se ha hecho inmensamente conocido. El estudio que publica hoy la revista Nature no es muy grande. Han participado media docena de personas, pero los científicos piden ya normas para proteger la privacidad mental antes de avanzar más por esta senda. Alejandro Becerra. Escuchar decenas de horas de audios mientras una máquina te escanea el cerebro. Es el experimento que han llevado a cabo científicos de la Universidad de Texas en Estados Unidos para que esta especie de descodificador pueda reproducir el significado de lo que escuchaban tres personas, de lo que dibujaba su cerebro. A partir de ahí, este sistema, basado en la inteligencia artificial del archiconocido ChatGPT, su versión original, ha aprendido a anticiparse a lo que podían pensar esos sujetos en base a patrones ya conocidos. Es importante remarcar que para que el sistema opere bien, las personas tienen que pasar 16 horas en el escáner mientras escuchan las narraciones. Y más importante aún, el sistema falla si no se aplica el modelo que se ha entrenado con una persona en concreto. Al probarlo con participantes que, mientras escuchaban el relato, se inventaban una historia, el descodificador fallaba muchísimo. Por tanto, para esa teórica lectura de mente se necesita la cooperación necesaria del sujeto. En cualquier caso, dicen los autores del experimento publicado en la revista Nature, supone un paso más en el desarrollo de las llamadas interfaces cerebro-máquina, estos sistemas creados para las personas incapaces de hablar, ya que no se utiliza un método invasivo, sino las imágenes generadas por nuestro cerebro y su significado y, a partir de ahí, crear un texto. Y otra noticia científica de la tarde. Investigadores de Estados Unidos han logrado por primera vez eliminar completamente el VIH a través de la edición genética. Hasta ahora se había conseguido en un puñado de personas, a través del trasplante de células óseas. Ahora, esta es la novedad, lo han hecho con herramientas de edición genética. Eso sí, de momento, solo en ratones. No se ha probado todavía en seres humanos. Javier Gregori. Por primera vez, una terapia doble, porque combina la edición genética con la famosa tecnología CRISPR, con la administración también de fármacos antirretrovirales, ha conseguido eliminar el virus que provoca el SIDA en el 58% de ratones con células humanas infectados y que participaron en este proyecto científico pionero. Esta nueva y prometedora estrategia ha sido desarrollada por un equipo de científicos de dos universidades de Estados Unidos, la de Temple y la Universidad de Nebraska. Y dado su extraordinario éxito en animales de laboratorio, ahora se probará también en monos. Esta nueva estrategia dual, según la Academia de Ciencias de Estados Unidos, es excepcionalmente prometedora también para el tratamiento del VIH en humanos. Por lo tanto, si en los ensayos con seres humanos mantiene estas tasas de eficacia, podría salvar la vida de millones de personas en todo el mundo. Y seguimos contigo, Gregori, porque el diputado del Congreso, Pablo Cambronero, que en 2021 dejó Ciudadanos pero conservó el acta, quiere llevar a la Cámara Baja una auténtica teoría de la conspiración, que las estelas que dejan los aviones y que vemos en el cielo son en realidad los restos de productos químicos que los gobiernos utilizan para todo tipo de fines, como controlar la meteorología. En fin, una tesis sin ninguna base científica desmontada una y otra vez por los expertos, pero que este diputado ha convertido en pregunta parlamentaria al gobierno. Lo que ha registrado hoy en la mesa del Congreso Pablo Cambronero es esto. ¿Está el gobierno manipulando el tiempo a través del rociado aéreo de productos químicos? Es una pregunta para la que pide respuesta por escrito del Ejecutivo, pero los científicos están cansados de decir que no, que no son más que estelas de condensación de los aviones, Gregori. Los científicos lo tienen muy claro y muy demostrado desde el punto de vista de la física. A estas estelas se les llaman estelas de condensación y no son el intento de ninguna gente de lanzar desde aviones productos químicos para controlar el tiempo o para venenar a la población, más bien todo lo contrario. Son simplemente vapor de agua, CO2 y partículas de carbón que expulsan los motores a reacción de los aviones y que quedan suspendidas en su cola y al entrar en contacto con unas condiciones adecuadas de temperatura y humedad forman gotitas que se congelan y se transforman en cristales muy pequeños de hielo que relumbran cuando les da la luz del sol, como ocurre, por ejemplo, con los diamantes de un anillo. Lo explica José Manuel López García, profesor de la UNED, la Universidad de Educación a Distancia. Pero eso no indica de ninguna manera que eso sea perjudicial para las personas ni para los animales ni para nada. Simplemente son condensaciones de vapor. Además, hay días en que estas nubes están alargadas, producidas por los aviones, se ven en abundancia y hay otros días en los que apenas se forman precisamente porque se necesitan unas condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Y lo estamos contando hoy en la SER. El Supremo ha dejado cinco meses sin empleo y sueldo a un guardia civil que además de ser agente trabajaba como piloto de vuelo de la compañía Vueling sin que nadie se lo hubiera autorizado. Pedro Jiménez. El Supremo avala la condena de pérdida de cinco meses de empleo y sueldo a un guardia civil que también trabajaba para Vueling como piloto. El agente comandó una treintena de vuelos entre abril y mayo de 2020 hasta que fue descubierto. Dice el alto tribunal que el régimen de incompatibilidades de la Guardia Civil exige solicitar autorización y que ésta se conceda para poder desempeñar una actividad fuera del cuerpo. De lo contrario, añade, se comete una infracción disciplinaria muy grave. La norma, concluye, asegura la plena dedicación de sus componentes al servicio público. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidalfo. ¿Hacen más esfuerzo los trabajadores que los demás? ¿Reciben menos recompensa? ¿Hay desequilibrio de rentas? ¿O eso son solo lemas retóricos para las manifestaciones de un día como hoy, el primero de mayo? Lo mejor, como casi siempre, es ir a los datos desnudos. Según el Banco de España, en 2022, los salarios crecieron en España una media del 2,7%. Los beneficios empresariales, en cambio, aumentaron el 91,3%. Casi duplicaron los del año anterior, 2021, que a su vez también subieron un 32,1%, empujados por algunos sectores, como el de las empresas energéticas. Este año está siguiendo la misma tónica. En enero y febrero, los salarios en convenio han aumentado un 2,8%, según datos del Ministerio de Trabajo. Y el aumento de precios, o sea, la inflación, duplicó ese ritmo, alcanzando el 6,1%. Así que los asalariados perdieron tres puntos percentuales de poder adquisitivo. Este esfuerzo no ha ido a la basura. Gracias en buena parte a la moderación salarial, el empleo ha subido hasta 20 millones y medio de personas. Y la pobreza se ha reducido a los niveles anteriores a la pandemia. O sea que ha habido reparto, digamos, hacia abajo, aunque no lo hubiera hacia arriba. Hay espacio para que el reparto sea también hacia arriba. Y en toda Europa. La evolución de los beneficios corporativos, o sea, empresariales, sugiere que las empresas tienen algo de espacio para subir las subidas salariales. Entonces, proclama un reciente documento de la Comisión Europea. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio. La radio. La radio.